de una cuestión nuestra de aquí de Mar del Plata, para hablar de ella, porque bueno, en el día de ayer estuvo en Mar del Plata el Ministro Ritondo, vino acompañado del Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y el tema ha tenido que ver con algo que es un logro personal y de mucho impulso del delegado allí en Sierra, Ricardo Gavín. Ricardo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, ¿cuáles son los elementos precedentes que llevan a entender que hacía falta tener una comisaría de la mujer en zona de Sierra de los Padres? Bueno, este es un reclamo que viene de hace tiempo, pero en realidad nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos el segundo cinturón fruto y artículo de importancia del país dentro de la delegación, y hay mucha gente, mucha mano de obra que trabaja dentro de ese ámbito, con características culturales también hasta distintas, ¿no? Hay gente del Baís del Limitro, que está trabajando allí, hay mucha mano de obra, y bueno, muchas veces se dan estas situaciones así de violencia de género, porque bueno, hay otra característica cultural también dentro de las personas que trabajan en ese sector. Así que tenemos una cantidad de barrios con características que no están determinados como barrios, sino que son conglomerados rurales, donde vive gran cantidad de gente con estas características, ¿no? Claro. Bueno, pero a ver, digo, para que haya violencia de género no hace falta ser ni boliviano ni paraguayo, ¿no? Lo que puede pasar probablemente también creo ahí que hay un tema de mucho consumo de alcohol en esas comunidades. Sí, sí, también, también. Sí, sí, pero bueno, el tema cultural veo que también tiene, si bien no es algo determinante, está vinculado con estos hechos, ¿no? Claro. Bueno, cuénteme entonces, esto, a ver, en momentos de casas como este, solo haber armado una infraestructura es un hecho ya de por sí importante. ¿Es una comisaría de la mujer que va a estar abierta a las 24 horas? ¿Cómo hace la gente para conectarse? Sí, nosotros lo propusimos, la comisaría de la mujer en ese lugar, porque yo ya había tenido contacto el año anterior con, había otras autoridades de la policía de la mujer, donde, como yo estoy como director general de la Reserva de Laguna de los Padres, veían haber alguna posibilidad de algún inmueble que hubiese ahí adentro, entonces yo me informé un poco de cuáles son las características que tenía que reunir una comisaría de este tipo, ¿no? Entonces ya tenía los parámetros y después, como bueno, pasé también a ejercer el manejo de la delegación, y volví sobre el tema, yo propuse el lugar este donde está el módulo del ENTUR, que estaba bastante deteriorado, porque, bueno, las características geográficas, la ubicación, la salita que está a 100 metros del módulo, donde también hay guardia policial, tenemos la ambulancia que la llevamos en esta gestión, se llevó hace unos meses, una ambulancia equipada con todos los elementos, me parecía que era el lugar por conectividad, y las cuestiones que mencioné anteriormente, que era el lugar ideal, y bueno, tuvimos reuniones con las nuevas autoridades de policía de la mujer, ellos les pareció que el lugar era ideal, tuvimos reuniones dentro de la delegación, se convocó a concejales, a Mercedes Morro también, que fue quien estaba en el tema, y ese era la Secretaría de Desarrollo Social, toda la cúpula de la policía, y bueno, decidimos que ese era el mejor lugar, estaba equipado con sanitarios, así que bueno, nos pusimos manos a la obra, y desde la delegación, trabajamos con el ENTUR, les propusimos al ENTUR poner en valor ese lugar, porque el ENTUR había tenido situaciones de vandalismo en ese lugar, el lugar por eso estaba en el estado que estaba, entonces le dijimos que bueno, íbamos a tener custodia policial las 24 horas, también estamos potenciando en ese lugar poner otro tipo de servicios, principalmente estamos trabajando con el Blanco Provincia, porque es otro reclamo de hace tiempo de la comunidad de la delegación, y ese lugar es estratégico, porque aparte va a ser el corredor turístico, nosotros solicitamos también el puente que cruza y que vincula del otro lado la ruta, porque es una rotonda muy peligrosa, de un lado viene muy rápida, no frena a nadie, y del otro lado hay una loma y salen los chicos de la escuela que tienen que cruzar, así que bueno, se daba como que teníamos en ese lugar un núcleo que lo podríamos llegar a potenciar, y así nos pusimos a trabajar, tanto en la delegación como en el ENTUR, y en tiempo récord, el intendente también puso a disposición todas las secretarías que tenían que tener algún tipo de vinculación con esto, y en una semana, yo le digo que increíble, la habíamos puesto prácticamente en valor, después se postergó la llegada del ministro por problemas de agenda, así que bueno, nos dio tiempo para dar el detalle final y estar hasta en lo más mínimo, ¿no? Así que bueno, realmente el efecto es multiplicador porque recuperamos un lugar que también es un punto clave para el tema turístico, que este año creo que va a estar potenciado por las situaciones económicas del país, que creo que va a haber mayor turismo interno, así que bueno, todo esto cerró con un moño y bueno, ayer tuvimos la cinta del ministro, que estamos también, se está cuestionando también el tema de seguridad en todas las zonas de sierra, así que tuvimos oportunidad también de charlar sobre el tema de patrulla rural, que se está inaugurando antes del fin de año, según lo que hablamos con el ministro, así que esto va a dar un marco de mayor seguridad a todas las zonas, ¿no? Porque al tener 24 horas también policías ahí, estuvimos hablando con Marcelo Lencina para incluso instalar cámaras de seguridad y aportar efectivos del lado de él, así que bueno, eso es un poco... Bueno, esperemos que si sabe qué, le tiro un tema, no me conteste ahora, porque usted dirá, pero a ver, nunca es suficiente, y la verdad que hay tanta demanda y tanta necesidad, no llegó la hora de pensar en trabajar sobre Laguna, haciendo una buena calle de circunvalación, abriendo un buen espacio para ciclistas, una guardería de bicicletas, digo, porque la verdad que Laguna es un lugar de privilegio, ¿no? Muchos en el mundo, marplatenses también, van a Nueva York y se demudan con el Central Park, que por supuesto es un lugar impactante, pero la verdad que Laguna tiene todas las condiciones para ser un gran centro, lo es de hecho, porque la gente va masivamente, pero digo, pensando en tenerlo mejor, ¿no? Sí, usted sabe que obviamente los recursos a veces no son todos los que quisiéramos, yo creo que Laguna mejoró muchísimo, todos los caminos internos, es un tema para tratar de bajarlo, nosotros hicimos la puesta en valor de todo el ingreso, para que eso, lo que sucede con Laguna siempre se tomó como un terreno valido, que era tierra de nadie, y nosotros estamos queriendo dar un carácter como una reserva natural, como lo que es, y creemos que estamos haciendo un manejo con todo lo que es la parte, obviamente, de mantenimiento del predio, como cortes de pasto, recolección de basura, los caminos internos han mejorado muchísimo, y mucho también por lo que hay por hacer, hemos recuperado el puesto de la vieja estancia de Laguna de los Padres, que era una tapera, y que tiene el mural de los 44, que hemos pintado también, con mucho esfuerzo de toda la gente de la zona, con mucho de esto se hace gracias también a los vecinos que colaboran, nos dan una mano, pero obviamente que la Laguna se puede potenciar mucho, y esa es un poco la idea, lo que se ve que, bueno, obviamente ahora también toda la alegación absorbe con sus temas que son prioritarios, por la cantidad de gente que está viviendo en Sierra cada vez es mayor, pero bueno, es un tema que lo podemos charlar extenso, porque tenemos un montón de ideas sobre el tema, pero creo que se ha mejorado muchísimo todo lo que es la reserva natural, la puesta en valor. Lo que sucede es que, obviamente, los accesos tendrán que tener un control, los fines de semana no hay control de nada, porque en el personal, los guardaparques no dependen de mí, los he solicitado que me los transfieran, porque los podríamos potenciar. El tema de los ingresos, hay una ordenanza, que está en comisión de mediamente hace tres meses, donde estamos pidiendo que el ingreso de la laguna se transfiera hacia el gobierno, para que nos puedan a su vez dar recursos, porque nosotros no cobramos la entrada, eso va para el vender. Mucha gente a veces piensa que ingresa a la laguna, paga el bonito que se lo cobran a la tarde de los domingos, y con eso está invirtiendo en la laguna, y no es así, porque nosotros de eso no percibimos nada, como tampoco los permisionarios, ni la gestión, pero bueno, hay una ordenanza en vigencia, o un proyecto de ordenanza que estamos tratando de impulsar, que está en comisión de medio ambiente. Que no era la comisión que lo tenía que tratar, pero bueno, lo pidieron, y ahí está. Bueno, alcánceme el proyecto cuando pueda, vamos a ver si podemos acompañar y ayudar a que prospere. Sí, sí, cómo no. Bueno, fenómeno, gracias por todo, buena jornada, muy amable. Gracias, José Luis. Bueno, Ricardo Gavín, responsable del área.